Era el elefante Dumbo en el carrito de las paletas. ¡Paletas Dumbo! Y todo el huerquerío, bien regio me vi, todo el huerquerío salía a comprar paletas. ¿De qué sacas? Y entonces estaba, amigo, la de limón, la de fresa, la de nuez, las paletas de lecho de agua. Y mi papá me dijo, amigo, yo teniendo, creo, pues habré tenido, yo creo, ocho años. Y me dijo mi padre, ¿tú crees que sea feliz el señor? Y yo lo veía, amigo, el hombre tenía la piel curtida por el sol, con chanclas, ya un señor de esos cuya piel está pegada a la cara, al hueso, flaco ya de edad, habrá tenido, yo creo, habrá tenido él como 65 años empujando ese carrito de paletas. Y yo le dije, pues no sé, papá, digo, con el sol y todo, ¿cuánto le han de pagar? Y dijo, quédatele viendo. Yo ya con mi paleta en la mano, fuera del grupo de niños que estaban metidos en el carrito de paletas. ¿Tú viendo la escena? Yo viendo la escena desde acá. Amigo, la cara del señor era de alegría total. De sacaba, sacaba, lo estoy viendo ahorita, amigo, lo estoy viendo. Sacaba la paleta y decía, de piña para la niña, fresa para la niña tal, tamarindo para, a ver, ¿quién me dio los 10 centavos? ¿Quién? ¿No qué? ¿No se estén clavando? El cuate feliz, tocando las campanitas del carrito. Y yo dije, papá, yo creo que sí. Dijo, sí, sí es feliz. Dijo, tener éxito, Adal, no es tener el mejor coche, ni el cheque con más ceros, ni la casa más grande, ni tener una, ¿cómo te puedo decir?, una esposa bonita, guapa. Eso no es el éxito, el éxito es ser feliz con lo que hagas. Y me dijo mi padre, yo no quiero un título en la pared. Yo no quiero que te recibas y digas, papá, aquí está mi título de doctor. A mí no me importa si eres doctor o lo que sea, o paletero, yo nada más te pido que seas feliz. Guau, amigo. Entonces, chavos, el éxito no es...